¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? ¡Hola, mis niños! Espero que se encuentren muy bien. Una vez más nos encontramos en nuestra área de ciencia y tecnología porque vamos a realizar algo muy divertido. Como pueden ver, miren qué colorido que está por acá porque estamos en la primavera y por eso hoy vamos también a realizar un experimento divertido y colorido como este hermoso paisaje. ¿Listo? Así que quédense para poder ver qué realizaremos. Muy bien, mis niños. Ya estamos en nuestro laboratorio científico para realizar nuestro experimento. Este experimento se llama la leche mágica. Es una leche colorida, como la primavera. Escojí este experimento entre muchos que estuve indagando porque me pareció muy divertido, muy colorido y ahora ustedes también lo van a observar. Así que quédense a continuación para ver qué necesitamos y cómo lo realizaremos. Necesitamos una fuente, un vaso con leche, tintes vegetales de diferentes colores, cinco hisopos y un poco de ayudín. Ahora empezaremos el experimento de la leche mágica. Colocamos la leche en la fuente. Ahora agregamos gotitas de tinte vegetal en diferentes lugares de diferentes colores. También podemos agregar no solo dos colores, pueden ser tres, pueden ser cuatro, los que tengan en casa. Una vez que hemos agregado las gotitas de tinte vegetal, vamos con el ayudín a humedecer el hisopo. Colocamos de un lado y también lo haremos del otro lado. Ahora veremos qué pasará cuando colocamos el hisopo. ¡Guau! Miren cómo se separa el tinte y se esparce por toda la fuente de leche. Vamos ahora con otro hisopo, pero sin ayudín. ¡No pasa nada! Vamos a ver si le colocamos un poco de ayudín. ¡Excelente! Miren cómo se esparce la pintura por toda la leche. El lavavajillas, en este caso estamos usando ayudín, contiene una sustancia jabonosa que permite que algunos líquidos se separen, como estamos viendo a continuación. Y podemos probarlo una y otra vez colocando un poco de lavavajillas en el hisopo. ¡Miren! ¡Excelente! Cómo se para los tintes esparciéndose por toda la fuente de leche. ¡Excelente! Muy bien mis niños, espero que se hayan divertido en nuestro laboratorio de ciencia divertida. Cómo han visto estos colores, cómo se separaban, luego cómo se unían formando otros. Muy interesante. Ahora me despido, les mando un beso y recuerden que Sanjo aprende desde casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!